Si estabas buscando Kvo Cargo Sorts, signo de interrogación, mira este video de sus 10 mejores productos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, Dekvo. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Kvo. Número 2, una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, consigue la mejor oferta para ti, con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Kvo. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 10, este es uno de nuestros productos. Número 10, este es otro de nuestros productos.